hola qué tal buen día mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera y es un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes en este su canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de una imagen que representa en este caso al santo san francisco de asís se trata ahora de una imagen tallada en madera de poco más de un metro de altura y en este caso es una talla de madera un poco especial pues su estilo es un poco indigenista sin embargo el rostro la verdad es que es un rostro hermoso el cual podrán ver ahora que mostremos las fotografías como siempre les pido que por favor vean el vídeo completo que nos manden sus comentarios que si tienen preguntas o alguna duda las hagan saber que si tienen alguna sugerencia para que habremos de alguna imagen también nos la hagan saber a través de este método así que por el momento pues vamos a empezar y vamos a ver las fotografías que hay sobre este trabajo empezamos como principio de cuenta y por estas fotografías nos dimos cuenta de que la imagen había sido ya restaurada con anterioridad pues se encontraba bastante deteriorada como podemos ver con un ataque excesivo de polilla prácticamente en toda su superficie corporal y la cual creyeron que ya había sido erradicada sin embargo cuando estamos revisando esta imagen podemos ver que la imagen presenta de nuevo bastantes perforaciones de polilla por lo cual nos fue enviada al taller para su intervención vemos pues que se trata de una imagen muy bonita como dije poco más de un metro de altura esto incluyendo la base está totalmente tallada en madera de colorín y pues como vemos presenta bastantes deterioros principalmente en la base pero al revisarla ya en el taller nos dimos cuenta que la parte que más tenía atacada por la polilla era la cabeza pues ya al retirar un poco del empastado empezamos a ver que prácticamente estaba bastante porosa por lo que era urgente la intervención de esta imagen ya que como mencioné la cabeza es hermosa y sería una lástima que por un descuido así se perdiera para siempre también vemos que la base que soporta la imagen está bastante deteriorada pues también presenta un ataque considerable de polilla en esta fotografía que también es una fotografía antigua podemos ver cómo quedó la imagen después de la primera intervención la verdad es que no se veía tan mal pero como les dije cuando estamos revisando esta imagen el daño ya es nuevamente considerable principalmente en las partes ya mencionadas con anterioridad como dije la base y la cabeza son las partes más dañadas en este acercamiento podemos ver el decorado que se le hizo a la peana y por considerarlo muy original aunque no sea el auténtico hemos considerado conservarlo en esta restauración interviniendo solo para este caso las partes dañadas y proponiendo la reintegración cromática solo en esas áreas durante la nueva revisión de esta imagen también hemos encontrado que los pernos que los sostienen unido a la base ya están también bastante deteriorados por los que serán cambiados podemos ver también un detalle del rostro de esa primera restauración y como ven la imagen se veía muy bien sin embargo veremos a continuación cuáles eran los nuevos daños que presentaba la imagen esto es el daño que presenta en la cabeza y como ven estamos aplicando un poco de fungicida para atacar la polilla y evitar que el insecto siga deteriorando el soporte material de esta imagen es decir evitar que sigan consumiendo la madera después de la aplicación del fungicida guardaremos la imagen por un tiempo esperando que el insecticida haga su efecto y después de eso procederemos a rezanar las grietas abiertas a completar los faltantes y a nivelar las superficies que así lo requieran para dejar con esto lista la superficie para poder hacer después de esto la reintegración cromática necesaria misma que como podemos ver en esta foto ya hemos iniciado empezando por el rostro y las partes más dañadas del sayal del salto podemos también ver en la parte inferior de los pies las perforaciones en donde entran los pernos que los sostienen unido a la base y que vemos que también ya han sido intervenidos vemos también que la base ya ha sido rezanada y como dije también ya está lista para la reintegración cromática poco a poco empezando por el rostro la imagen va recuperando su apariencia original y como podemos ver ahora en esta ya está prácticamente terminada esta zona continuando ahora con toda la superficie del sayal que es prácticamente el final de proceso de esta intervención bueno el final del proceso de lo que se refiere a la escultura pues para esto debemos de continuar también con la base pero antes vemos este acercamiento del rostro y podemos decir como les dije en un principio que es un rostro muy bonito para el tipo de talla que tenemos a la vista finalmente podemos ver que la base ya está terminada también como podemos ver ahora en esta fotografía es decir que al fin ya hemos terminado de intervenir la obra y ya solo nos queda hacer algunas tomas de acercamiento para ver con mejor detalle el resultado en el proceso de intervención que se hizo a esta obra así que sin más ya solo resta colocar el rosario y el lazo que le ciñe la cintura bueno pues por el momento eso fue todo en este video espero que les haya gustado espero que les haya gustado como quedó al final la imagen aparentemente pues no tenía muchos años sin embargo ya vimos durante el proceso que pues la polilla ya había hecho de las suyas en la imagen así que pues al final siempre la intervención fue un poco complicada como siempre les digo que si tienen algún comentario o duda nos lo hagan saber a través de este medio haciendo su comentario en el canal si tienen alguna sugerencia también lo pueden hacer por este medio y pues como siempre les pido que si les gustó le den like, que se suscriban al canal que le den a la campanita para que les llegue la notificación de los próximos videos que estamos subiendo y pues por el momento de mi parte sería todo me despido de ustedes nos vemos en el próximo video que tengan un bonito día hasta pronto